¿Y por qué es tan importante medirnos la cintura? Bueno, más allá de lo estético, de qué talla eres o que muchas veces la publicidad nos bombardea acerca tanto hombres de mujeres y mujeres con cuidarnos la cintura, va muy ligado a que la parte central de nuestro cuerpo no es precisamente donde ahí se acumula la grasa, porque muchas veces les pregunto a las personas aquí en consulta que por qué es tan importante medirnos la cintura. Ahora, es precisamente porque en la parte interna es donde están nuestros órganos vitales. Nosotros podríamos vivir mal, ¿verdad? Pero podemos vivir sin los brazos o sin las piernas, pero no podemos vivir sin ningún órgano de los que están en la parte central, que es la grasa visceral o grasa intradominal. Por eso es importante cuidarnos. Se recomienda que sean entre nosotras las mujeres menos de 80 centímetros de cintura y para los caballeros no más de 90 centímetros. Entre más grasa, recuerden que hay más riesgo de enfermedades cardiovasculares como son la diabetes, la hipertensión, la elevación de colesterol, de triglicéridos elevados, una embolia. Entonces, más que nada por la estética, cuidemos que esa cintura no vaya aumentando y un punto muy importante es que no vayan cambiando la talla y comprando ropa más y más y más grande, porque de repente te vas confiando porque te sientes cómodo y de pronto te das cuenta que ya estás muy pasado de peso o sobre todo de grasa. Recuerda, esto lo estamos haciendo por salud.